¿Qué es la Universidad Federal de Minas Gerais? Bueno, estamos con Karina Guedes de Arquitectura en la Periferia. Karina es Arquitectic Master en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Federal de Minas Gerais. Fundadora y coordinadora de Arquitectura en la Periferia. Trabajo ganador del Premio de Diseño Comunitario Mariel Franco en 2018. Trabaja con asistencia técnica para vivienda social desde 2013. Y bueno, Arquitectura en la Periferia es una iniciativa sin fines de lucro que reúne y empodera a mujeres que renuevan y construyan sus propias casas de manera independiente. Así que bueno, bienvenida Karina. Y primero queríamos que nos cuentes brevemente en qué consiste Arquitectura en la Periferia. La Arquitectura en la Periferia reúne y capacita a mujeres para la independencia de reformar o construir la propia casa. Entonces somos un proyecto de asesoría técnica para las mujeres en la Periferia que necesitan de mejorías en sus casas. Bien, vos contabas en varios artículos y en la conferencia que la Arquitectura por profesionales usualmente está destinada a un público que tiene recursos medios o altos económicamente, si todavía podemos hacer ese tipo de clasificación, sin llegar a sectores de menor ingreso económico, quienes usualmente autoconstruyen sus viviendas. ¿Puedes decirnos entonces cómo surge esta iniciativa de trabajar en estas comunidades y puntualmente no solo a su vulnerabilidad económica, sino también que sean exclusivamente colectivos de mujeres? Yo comencé el proyecto en mi mestrado en la UFMG, la Escuela de Arquitectura de Belo Horizonte, justamente con una inquietación de la arquitectura alcanzar pocas personas. Es una profesión que no llega a la mayoría de las personas y las personas están el tiempo todo construyendo. Y yo no tenía tiempo de actuar con esto o entender por qué era así en mi día a día, yo trabajaba con gerenciamiento de obras, en grandes obras, y en mi mestrado yo pensé que podría conseguir hacer eso, y fue lo que yo hice. Entonces yo entrei y junto con un grupo de pesquisa Morar de Otras Maneiras, a mi orientadora, Silke Cap, que ya investigaba estas formas de actuar con demandas sociales, a gente desenvolveu este método de assessoria técnica para mujeres en la periferia. Entonces empezó con esta voluntad de llevar a arquitectura, de actuar como arquitecta independente, una profesional, actuar con estas demandas. Y comencé ya en mi mestrado haciendo un experimento, el primer grupo, a decisión de ser solo con mujeres, ¿no? Veio de esta cuestión, de mi experiencia también, como mujer en construcción, siempre fui la única mujer, yo trabajaba dentro de la obra, ¿no? Siempre. Y el hecho de la mujer no tener espacio en la hora de tomar las decisiones, de como que la casa va a ser feita, incluso ella siendo quien está allí la mayor parte del tiempo, incluso, a veces, ella siendo hasta la dona de la casa, la familia, ella contrata alguien, y en la hora de decidir, ella no es escutada. Entonces, la idea es eso, las mujeres tengan acceso al conocimiento y las herramientas que permitan que ellas tengan confianza para tener en voz, ¿no? En tomada de decisión. Bien. En relación a esto que vos nos estás contando, que surge un poco en relación a tu maestría, ¿cómo es el primer acercamiento a este primer proyecto que contás? ¿Por qué una comunidad determinada? ¿Cómo es el vínculo con este primer grupo de mujeres? Y si la comunidad estaba, digamos, reunía algunas características o de proximidad al lugar donde vos estabas viviendo o trabajando, ¿cómo fueron esos primeros vínculos, ese primer acercamiento? Cuando yo entrei en mi maestría, ¿cómo comencé también a me aproximar de arquitectos que estaban trabajando con movimientos sociales de lucha por el derecho a morar a día, que promovían ocupaciones en Belo Horizonte, entonces, a Dandara, que es el primer lugar que yo hice el maestría, es una ocupación, y ese arquitecto que hizo, junto con ellos, ese trabajo de planejamiento urbano, ¿no? La Dandara era mi colega de maestría, entonces, a partir de eso, yo empecé a entrar en esos territorios, entrei también en otro, que es la Elena Silva, que es otra ocupación que también atúa, y ahí yo participé también del desarrollo del proyecto urbanístico, de luchaamiento del terreno, y fui buscando contatos de personas en esos territorios. En el caso de la Dandara, yo hasta inicialmente entrei en contacto con lideranzas, pero acabó no ir para frente, y yo continué conversando con las personas, hablando del interés de hacer ese proyecto, y acabe tendo contacto con la Luciana, que era una persona atuante en la Dandara, pero no llegaba a ser formalmente de las lideranzas, pero ella topó y ella trouxe más mujeres, entonces, yo fui allá, bati en la puerta, conversei con ellas, expliqué la idea, ella hasta brinca, que ella dice que la Carina viene con una idea loca, muy maluca, y yo más doida, todavía topé. Entonces, realmente, era una cosa que no era muy esperada. Y a gente conseguimos hacer ese primer grupo, entonces, tres mujeres que participaron de ese primer grupo, que toparon, y a partir de eso, después fue eso. A Elena Silva ya tenía contacto con las lideranzas, con el movimiento social, entonces, a partir de ellas, yo fui conocer las mujeres que atuan en la creche comunitaria, que participaron del primer grupo, y a otra ocupación que estamos hoy también, que es a Paula Freire, y ya fue al contrario, ellas es que estaban sabiendo que estamos en la Elena Silva, que era el próximo, y fueron atrás de nosotros, y pedimos para nosotros hacer un grupo también. y de esas tres que estamos, es eso. Pero después de eso, vinieron otras, ya hicimos trabajo en otros lugares, ya hicimos trabajo en Sao Paulo, en una periferia de Sao Paulo, que fue el invitado de una ONG, de la que trabajaba con mujeres, entonces, a gente fue allá, y es así. Bien, y te hago una pregunta, porque, bueno, un poco lo que vos contabas también ayer en tu conferencia, que esto es como asesorías técnicas o equipos técnicos, y también contabas, bueno, que hay un montón de saberes y como de una inteligencia en estos colectivos, de qué es lo que quieren, cómo lo quieren, entonces, bueno, cómo un poco articulás un poco lo que lleva el equipo técnico y cómo se articula con todo ese saber y todos estos deseos que ya por ahí tienen claro en la comunidad, pero que ustedes por ahí colaboran en viabilizarlo y hacerlo realidad. Sí, a gente, yo falo mucho de la importancia de la escuta, ¿no? A gente tiene una equipo que todos nosotros tenemos esto muy claro, ¿no? A gente está allí primeramente para escutar, ¿no? Entonces, entender ¿cuáles son las demandas? ¿cuál es la realidad de cada mujer, de cada situación, en cada territorio que a gente atúa, ¿no? Porque ellas ya construyen, ellas ya son construtoras, apesar de no siempre y las mismas colocan la mano en la masa, porque hasta entonces ellas achan que mujer no puede hacer eso, ellas vivencian obras la vida entera, el padre, el primo, el parente que construye, ella ayuda, ¿no? Entonces, incluso hay una de ellas que también habla, ella ya habló, inclusive para varios arquitectos, si, a gente acha que a gente no precisa de arquitectos, ¿para qué que a gente precisa de arquitectos? A gente ya construye. Y ahí es justamente esa mudanza de raciocínio, de ellas que a gente de arquitectos, ¿no? ¿qué que ellas ya hacen? ¿de como que es? Y a gente ir también mostrando, presentando las herramientas para que ellas consigan no solo hacer, pero planejar, ¿no? Que ahí que es la gran mudanza, yo creo, entender que el planejamiento ayuda, ¿no? Que se entender el espacio antes de construir, inclusive, economiza, ¿no? Se puede gastar mucho menos después, se no va a tener que hacer de nuevo, quebrar, desperdizar material. Pero, entonces, es en ese sentido, a gente intenta presentar para ellas los conocimientos que a gente tiene, de proyecto normal que a gente hace, para que ellas consigan se planejar para hacer lo que ellas dieron cuenta de hacer y que, posiblemente, va a ser mejor para la familia. Bien. También, lo que veamos es que, desde esta este primer momento de escucha que vos contás, hasta tener la casa terminada, van atravesando como distintas etapas, distintos procesos, donde van como haciendo visible todo ese conocimiento que ya tienen, todos esos modos de resolver estas necesidades que ellas mismas se plantean. Si nos podés contar un poco cómo es ese proceso de lo que es la escucha, después vos contabas ayer que hay unos talleres para enseñar a medir, para dibujar, que puedan diseñar, porque son, nos llamaba mucho la atención este proyecto puntual como son diseñadoras de sus propios espacios, donde lo usual es, luego de la escucha, el profesional o la profesional es quien ofrece el plano desde nuestro saber disciplinar. Y bueno, esto es como que al horizontalizar ese conocimiento le dan las herramientas técnicas, pero son ellas quienes diseñan sus propias casas. Si nos podés contar como es ese proceso de aprendizaje y como atraviesan sus experiencias. Sí, es muy interesante porque hay incluso relatos delas, que hay una que dice, yo vi la casa de un otro jeito, yo ni vi la casa como una casa, yo pensaba que era dos cajones, y cuando yo desené, yo vi que era una casa. Entonces, ellas mismas pasan a enxergar ese espacio de una forma diferente, eso es muy legal, yo creo que trae ese ganho de autonomía sobre su propio espacio. Y en el inicio ellas siempre achan que no van conseguir, que no saben hacer, pero a gente pasa el conocimiento normal, como que usar trena, como que mede, como que anota, como que a gente normalmente representa esos elementos, a gente deja bien libre también para ellas desenharem de la forma que ellas acharem mejor. Yo siempre falo, lo importante es que você entienda su propio desenho, no está desenhando para otra persona, está desenhando para você misma, entonces, faza el jeito que se va a entender, entonces, algunas hacen con régua, hacen aquel desenho parecido mismo con que a gente está acostumado, otras, enfim, desenham até, a veces, detalles, del enfeite que fica encima de la mesa, y ahí ellas van aprendiendo, entonces, comenzamos con levantamiento de la casa, después de eso a gente comenzamos a discutir los proyectos, entonces, a partir del desenho que ellas hicieron, primero a gente pasa también para escala, por desenho en escala, con ayuda de papel milimetrado, y ahí, en encima de eso, ellas hacen de nuevo un desenho para intentar pensar las mudanzas de aquel espacio, y ahí a gente va discutiendo juntos, y eventualmente a gente pasa el desenho para el CAD, para el computador, más para facilitar los cálculos, porque ahí a gente pasa para esta etapa de cálculo de material, como que yo transformo eso en cantidad de tijolo, como que yo transformo eso en cantidad de pis, lo que yo voy a necesar, y todo en esos encuentros que a gente hace semanales, normalmente son encuentros semanales que a gente hace con ellas a lo largo de en medio de seis meses, esa etapa toda de planejamiento, hasta la hora que fechamos las reformas, como que cada uno va a hacer, en cuanto tiempo, lo que cada uno va a necesitar, y ahí a gente planeja las oficinas de construcción, que ahí cada mujer también recibe en la casa de ella una oficina de construcción que ella va a aprender al mismo tiempo que va a realizar una mejoría. Y ahí las mujeres del grupo van juntos, y ahí a gente planeja eso, y ahí después de eso van tocando las obras. Bien. En relación a las fuentes de financiamiento y al sistema de microfinanzas, digamos, ¿cómo acceden a estos microfinanciamientos? ¿Son cooperativas? ¿Son entidades privadas? ¿Son programas del gobierno? ¿Cómo acceden para poder ejecutar después sus propias casas? Las compras de materiales. Este microfinanciamiento hasta entonces viene de un fondo nuestro, que captamos a través de editores, de todo lo que ya hicimos para captar recursos. Nos separamos un pedazo de recursos que captamos para este fondo de empréstimos. A princípio a princípio ele é totalmente independente. Até entonces a gente no teve ningún vínculo con ninguna otra institución y es sin juros. Es casi un subsidio, porque es más para ellas tener una garantía de que algo va a ser hecho. Porque también si ficar seis meses planejando y al final no poder hacer porque realmente no tiene condiciones, no da. Entonces a gente tiene este microempréstimo para garantir que algunas cosas más urgentes van a ser feitas. Y ahí ellas decidan como que va a pagar, en cuántas parcelas, todo es discutido en grupo. La idea es que el grupo sea la institución de resolución y definición de todo. A gente trae nuestro método pero todo va siendo decidido por el grupo. Entonces el grupo decide, tenemos una verga para el grupo y el grupo va a decidir quién va a pegar cuánto. A veces hay una que no quiere pegar, a veces hay una que va a precisar pegar más. Y eso también viene después de las oficinas de finanzas pessoales, que primero entendemos sobre sus propias finanzas, como que están financieramente, si van a conseguir pegar el empréstimo y después de eso decidimos si van a pegar o no. Y eso también es una cuestión que fue variando a lo largo del tiempo porque en Brasil entramos en una crisis socioeconómica muy grande, entonces en el principio el empréstimo era muy usado, después paró prácticamente de ser usado, empezamos a correr atrás de subsidios para los mutirones que hacemos y ahora está volviendo un poco, entonces va variando. Bien. Y tengo una pregunta en relación a las decisiones de si en algún momento hubo otros miembros que por ahí no eran mujeres o si siempre es exclusivamente mujeres, si hay alguna colaboración en equipos técnicos que vengan también de otras áreas disciplinares o si solamente el equipo técnico está formado por área de arquitectura. A equipo de campo que va a reuniones con las mujeres son solo mujeres tenemos esta premisa basada en esta importancia de la creación de los vínculos de confianza y de dejarlos a vontade para se expresarse. Tenemos una sociedad machista que principalmente cuando se habla de construcción civil los hombres tienen más voz, las mujeres no se senten están a vontade para hablar sobre eso. Entonces, tenemos una equipo que es solo de mujeres inclusive es a mestre de obras la estructura de construcción también es mujer y también tenemos psicólogas assistentes sociales hay gente de la área de comunicación también y son todas mujeres ahora tenemos apoyo también ya tuvimos de voluntarios pero ahí es más en la parte como se llama el backstage por ejemplo en nuestro sitio nuestro sitio fue desarrollado por un voluntario esta parte toda del sitio inclusive todavía es y tenemos los mutirones que son eventos abiertos al público que son personas que quieren conocer nuestro trabajo apoyar nuestro trabajo y poner la mano en la masa es abierto pero yo hasta comenté que es solo la mujer que va la mayoría creo que hubo un hombre solo hasta hoy que participó de nuestros mutirones bien Karina con este el primer proyecto que vos contaste que eran tres mujeres te quería preguntar si después estas mujeres forman parte del equipo técnico colaborando en los siguientes proyectos o sea si van formando como un capital humano en relación a esos por ahí mujeres que ya tienen su casa y que forman parte de los nuevos proyectos en términos de colaborar con los aprendizajes con las logísticas y con la propia experiencia sí a gente intenta mantener local que también fue participante de los proyectos los proyectos funcionan allí en el territorio haciendo esta ponte con nuevos participantes con antiguos participantes entendiendo cuáles son dinámicas locais y también les habría alguna posibilidad en su vida laboral después de que cada mujer hace su casa si se insertan laboralmente o si pueden tener trabajo independiente en relación a estos nuevos conocimientos orientados a la construcción al diseño a las finanzas sí 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 hay 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 cuatro también cuatro mujeres que están trabajando con la construcción civil que se descubrieran en ese medio como una cosa que ellas gustan de hacer y yo creo que no solo la cuestión de querer trabajar con eso pero de querer trabajar con otras cosas también recientemente hay una ex-participante que hizo vestibular yo no sé si no Brasil creo que no se llama vestibular pero ingresar en la universidad una cosa que ella no pensaba antes que ella podría hacer y ella se inscrito para ingresar en la universidad y el relato de ella es que el proyecto incentivó ella a acreditar en ella misma entonces vemos las mujeres se descubriendo capaces de hacer otras cosas de no solo seguir lo que ya está predeterminado por la sociedad de cuál papel que cabe a esa mujer periférica en la vida y en las relaciones entonces personalmente para mí es una cosa importante de nuestro trabajo crear este movimiento de mujeres que apoyan a mujeres y que hacen con que ellas expandan su horizonte vean que ellas son capaces y en fin mudan la realidad bien tenés digamos cuál es la perspectiva en un futuro inmediato de cómo continuar este proyecto porque bueno vemos que realmente se desarrolla autonomía emancipación y también con los videos que vos nos mostrabas cómo construyen la propia actitud y la personalidad de bueno contaban que habían adquirido habilidades y destrezas y conocimientos que no pensaban que tenían y que en realidad estaban puestos ahí entonces bueno si tenés perspectiva de esto poder escalarlo o cómo crees que esto puede seguir creciendo porque bueno también entendemos que estás hay mucha gente que está participando como con programas de voluntariado y bueno como que esto está creciendo y bueno cómo crees que eso puede abrir y expandir y a gente tem trabajado para eso a gente o proyecto vem creciendo desde em 2019 a gente cresceu territorialmente fue cuando a gente fue para São Paulo fomos para Rio de Janeiro y ahí veio a pandemia entonces a gente voltó para el solo en Belo Horizonte pero desde 2021 que a gente también está se estructurando para conseguir ampliar la nuestra actuación entonces hoy a gente ya tiene una equipe fixa de arquitectos a gente tiene una equipe también administrativa institucional y a gente busca captar recursos con parcerías a gente ya hizo parcerías con universidad con empresas con otras instituciones sem sem fin lucrativos apoios también a gente tiene una red muy importante de personas que doan para un proyecto recorrente como si fuera una assinatura de una revista de una cantidad pequeñita por mes y recebe el boletín mensal de todo que estamos haciendo a gente hace eventos también creo que los eventos también son una gran oportunidad de personas que quieren actuar con eso en sus locales aprendan como que hacemos y lleven eso para su territorio y es eso creo que es ampliar esta red también de contatos y de parcerías y apoyos a gente sigue atuando como una institución sin fines lucrativos yo entiendo que para atingir las mujeres que queremos que realmente están en la base de nuestra pirámide social mujeres de 0 a 3 que reciben de 0 a 3 salarios mínimos mensajes no son ellas que van no son nuestros clientes así a gente precisa arrecadar recursos para que eso aconteza así las nuestra relación con ellas es mucho más de trocas de trocas parcerías y es eso bueno buenísimo y por último bueno también sos fundadora del instituto de la mujer y la innovación si nos podés contar un poco en qué consiste este instituto el instituto fue justamente para a gente conseguir hacer otros proyectos entonces a gente hoy tiene este proyecto de assessoria técnica que es arquitectura preferida que yo comentei y este otro proyecto nuevo que es de capacitar ações que es para formar mujeres construtoras es un otro dentro del instituto y queremos hacer nuevos proyectos por ejemplo las psicólogas as sociales que están dentro de la arquitectura periferia tenemos ese desejo de ellas conseguirem atender más mujeres no solo las mujeres que están allí sería un otro proyecto dentro del instituto pero es eso es una institución que fue fundada tanto para arrecadar recursos y hacer el proyecto de arquitectura periferia crecer cuanto para abrigar nuevos proyectos y conseguir porque es eso cuando trabajamos con mujeres que ya son privadas de acceder todo tipo de derecho y que son extremamente sobrecarregadas vemos que ellas tienen diversas cuestiones que ellas precisan lidar entonces yo veo que es eso es una cosa que queremos hacer siempre con ese foco en la equidad de género bueno muchas gracias Karina muchas gracias